Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos algo especial. Vamos a estar haciendo la rutina de Califest. Vamos a ver en cuánto tiempo lo acabamos. Vamos a descubrir nuestro nuevo límite y a ver qué tal nos va. Así que sean bienvenidos a El Infierno en Vida. Bueno familia, para la rutina del día de hoy vamos a hacer estas tres rutinas que ven aquí. Estas rutinas como ven exigen mucha resistencia, fuerza, cardio, que es algo que estaremos viendo la siguiente semana en el Califest. Esta rutina es nivel intermedio, pero nosotros vamos a intentar hacer en el menor tiempo posible y ya veremos la próxima semana que también nos va a comparación de los que van a estar haciendo esto en el torneo. Bueno, sinceramente creo que lo más complicado es aguantar esta parte de cardio y combinarla con un poco de fuerza porque te exige mucha resistencia, mucha fuerza mental. El saber que tienes que seguir haciendo un esfuerzo cardiovascular, llegar y pegarle duro a las repeticiones es algo que se vuelve complicado, pero no vamos a tirar la toalla. Va a tratar de dar nuestra mejor versión en esta rutina. Vamos a ver qué tal nos va. Y ahí, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás, mi hermoso? Vamos a comercial porque hoy traigo porra. Hoy traigo una porra muy hermosa, mi amor. ¡Eta, mi porra! ¿Lo vamos a lograr? Sí, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Vamos a darle con todo. No days off. Vamos a buscar nuestra mejor versión y demostrar que estaremos listos para competir más adelante. Vamos a darle. ¿Listo para la munición? La verdad no sé qué me siguen enfrentando, pero bueno. Vamos a darle. Vamos a escuchar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.